Gracias por seguir en sintonía de la noticia. Una joven de 20 años resultó con heridas en su rostro en una discoteca ubicada en la parroquia Posorja. Según la perjudicada, otra mujer la agredió con un objeto cortopunzante y solicita a las autoridades que investiguen la brutal agresión de la que fue víctima. En el video se divisa la pelea entre dos mujeres. De ahí que el desenlace quedó como evidencia marcado en el rostro de una de las jóvenes. Según dice la afectada, el hecho se produjo durante la madrugada del sábado. Se encontraba en una discoteca en el sector de Posorja cuando se dio el hecho. Resultado, un corte profundo con 37 puntos y heridas en el alma. Cuando siento un tirón de cabello y que me rayan la cara, me hacen con un objeto filado, en mi cara me la abren. Se acerca el marido de ella para llevársela. Nos dimos unos manotazos ahí, cuando ya de repente mi cuñado me dice vámonos, porque tenía la cara completamente cortada. Asegura que no es la primera vez que recibe la familia este tipo de agresiones, pues hace algunos meses la hermana de la perjudicada también tuvo un impase con la misma persona. Simplemente me agredió porque con la familia de ella ya hemos tenido una riña tiempo atrás. La mujer agresora que me atacó a mí agredió a mi hermana, le tiró piedras, también lo mismo, le aruñó la cara. Pero otro problema que la queja es que no cuenta con los recursos para una operación que borre la marca de aquella madrugada. Entre el pesar y los recuerdos, le preocupa el futuro. No es fácil remediar con que prácticamente toda tu vida vas a tener una marca en tu cara. Y no sé, como yo no tengo recursos económicos, no sé si se puede ir con algo, porque ya me vieron el médico y me dijo que tendré mi cicatriz durante toda mi vida. Por su parte, la madre de la joven no encuentra consuelo para lo ocurrido. Presentaron la denuncia en la fiscalía esperando que se dé con la persona responsable. No sé, estoy muy dolida por lo que le han hecho. Yo le veo su cara y me da mucho dolor. Ella todavía no sabe lo que le está pasando, ella no lo siente, yo sé que ella no lo asimila. Ahora, con su pequeño hijo, trata de reponerse de heridas que difícilmente se borrarán de su ser. Más aún de su memoria. Informó Julio César Saona.